Para ti que eres un apasionado del balompié, pambolero de corazón, te invitamos a que te inscribas al primer torneo de La Jaula 2013. Vin y conoce nuestra cancha totalmente empastada y juega en un ambiente cordial y de respeto. Recuerda que en La Jaula nuestra principal característica es el Fair Play, juego limpio. Inscríbete ya, mayores informes al 413-101-5016, 413-101-5016 o búscanos en Facebook como La Jaula Apacel.